Ya sacamos nuestro domo con las empanadas clásicas de Obregó, vean nada más estas chuladas, aparte creo que el tamaño es el que se debe de considerar cuando estás acá con el café, con un té, con el vaso de leche, por la tarde justo a esta hora, nos pedimos una mezcla de unas clásicas, bien me contaron, cajeta y creo que también tiene bavaria que es como una especie de crema pastelera, vamos a morder y vamos a ver de qué se trata esto. Definitivamente algo que necesitamos en este video después de probar ya esos mariscos, con lo que empezamos de igual manera y ahorita lo que sigue, yo creo que vamos a guardar la mitad de esta cajita de este domo porque se viene pesado, aquí se ve bien la cajeta, por acá afuera la parte que recubre doradita, el azúcar, bien nos comentaron ahí adentro que la receta es secreta, la receta es clásica y ya tienen acá unos cuantos años siendo de las mejores empanadas aquí en Obregón, vamos a acabarnos esta y nos vamos.